¿Cuándo? Para ti. Cielos, qué paliza te dieron. ¿Estás bien? Sí, son los gajes del oficio. Vamos. Espera, espera. No me dejarás en suspenso, ¿o sí? Tenías razón. No, teníamos razón. Debemos hallar a Raif y... Raif, no empiece, ¿sí? Ah, por favor. Tú lo dijiste. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Ahora, ¿ese ricachón idiota aparece en escena? ¿Cuánto hace que intentamos entrar? Teníamos pistas. No, mentira. Ni una. Te guste o no. Sin Raif, sin Vargas, no estaríamos aquí. Hablando de Vargas, hay un problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Te dejó entrar a la vieja prisión? Sí, sí, lo hizo. Después de leer la carta. ¿Y qué tanto sabe? ¿Cómo para querer una parte? Mierda. Raif, si alguien más se entera de esto... Yo hablaré con Vargas, no te preocupes. Ahora concentrémonos en cosas más importantes. Está bien. Busquemos un lugar más... privado. Sí. Bien, estamos solos. Bien. ¿Y qué tenemos? Uy, mierda. ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿sí? Madera con oro y plata incrustados, artesanal. Está hueco. ¿Por qué uno de los hombres de Avery se molestaría en ocultar un crucifijo barato? No, no es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. No es Jesús. Sí, tienes razón. Sin corona de espinas, está atado a la cruz. Pero, si no es Jesús quien... Lee la inscripción. Digno factis requipimus. Recibimos... Recibimos lo que nuestros actos merecen. Mírate. La ventaja de crecer en un orfanato católico. Es San Dimas. Sí. El ladrón penitente. ¿Cuál es la conexión? Chicos, hagamos de cuenta que no iba a misa los domingos. Bien. En la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones. ¿Sí? Uno de ellos se burlaba de Jesús. El otro, este, era penitente. Él aceptaba humildemente su castigo. Y Jesús se lo llevó al paraíso. El ladrón penitente. Sí. ¿Qué? Lo resolviste. Hay una catedral de San Dimas en Escocia. A Ivry se lo vio por última vez en Escocia. No puede ser coincidencia. No. Saben, tenía mis dudas sobre ustedes, pero... Busquemos a Vargas. Salgamos de este lugar. Oh. ¿Adivinaré? ¿Es el sujeto con el que peleaste? Ah. No sabía que tenía tantos... amigos. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste. ¿Sí? Muy tarde para hablar. ¡Chino sales! ¿Y sabes qué? Tú no te metas. No, está bien. No te muevas, idiota. No te muevas, idiota. No te muevas. Vas a algún lado. ¿Cierto? Muchachos, déjelo para después. Gracias. Yo te cubro. ¿Qué tienes allí, idiota? Buen trabajo. ¿Qué tal, idiota? Deja. Buenas noches. Buen trabajo. Buenas noches. No hemos terminado aquí. Hagamos lo rápido para poder salir de aquí. ¡Quítanelo encima! ¡Mándennos al infierno! Hora de miserlingo. ¡Necesito ayuda! ¡Quítanme! ¡Quítanme! ¡Estás muerto! ¡Quítate! Bien, espera. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Tienes cosa de contrabando? Vargas. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalos a su celda! Me traen los gringos a mi oficina. Tú. ¡Déjanos! 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 Te tardaste bastante. ¡Casi nos matan! Aún podrían. Vargas. ¿En serio? No encontré nada. Debe estar en otra torre. ¿Y bien? ¿Qué puedo decir? Soy católico. Siempre llevo una. Gracioso. Ey, ey, ey. Mira. No vale nada. ¿Sí? ¿Creen que soy idiota? Bien, tu idea es renegociar, entonces deja de actuar como un matón. Ahora baja el arma. Gracias. Podemos darte un... 10%. La mitad. Hacemos casi todo el trabajo. 20. No lo hallarías sin nosotros. 25. Iguales. 25. Les parece justo. Creo que puedo aceptarlo. Sí, claro. 400 millones dividido 4. Creo que tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si vuelve a traicionarme? Dios. Ya está. ¿Estás completamente loco? ¿Quieres averiguarlo? ¡Abran! Ey, ¿qué haremos aquí? Seguimos con el plan. ¿Esto era parte del plan? Solo síganme. Vamos. ¡Vamos! Maldita sea. Rafe, ¿a dónde vamos? Al faro. Vargas dijo que el bote está justo debajo del palo. ¿Pero a dónde? No lo sé. Saldremos y lo averiguaremos. ¿Qué salida? ¿Qué salida? Ah, la ventana. Nathan, dame una mano. Rápido. ¿Ahora? Está abierta. ¡Lo logramos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡No veo el paro! ¡No, no, no! ¡Escapemos de los cuartos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Por aquí! ¡A la izquierda! ¡Alto! ¡Por aquí! ¡No, no, no, no! ¡Esperen! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Natan, ¿sigues ahí? ¡Te sigo de cerca! ¡Avanza! ¡Mierda! ¡Está trabada! ¡Muchas chicas! ¡Podemos trabar por aquí! ¡Mierda! ¡Otra llegó sin salida! ¡La salida! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Después de ti! ¡Por el pecho! ¡Líganme! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cuédate! ¡Párenle! ¿En serio? ¡Mierda! ¡Despejemos el lugar! ¡Bien! ¡Debemos alcanzar a Rey! ¡Rápido! ¡Creí que confiabas en él! ¡Así es! ¡Hasta cierto punto! ¡Va a irse sin nosotros, ¿no? ¡No! ¡Si nos apuramos! ¡Vamos! ¡Tú primero! ¡Están por todas partes! ¡Estaremos bien! ¡Avancemos! Bien, está despejado ¡Maldición! ¡Este lugar es un laberinto! Parece como si no quisieran que nos fuéramos ¡Mierda! ¡Guardia! ¡Hola, amigo! ¡Hey, Rey! ¡Qué buena muerte! ¡A bajar esa escalera! ¡Estamos cerca! ¡Ahí está el paro! ¡Por ti! ¡Sigamos aquí! No celebres todavía No pueden vernos por aquí Así es Sigue buscándonos allí No nos escuches ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Bien, avanza! ¡Recibo de cerca! ¡Ah, mierda! ¡Hacia un re! ¡Hacia la pared! ¡Ahora! ¡Sam! ¡Ven! ¡No me te mueres, Tenday! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Te subiré! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sam, no! ¡No, resiste! ¡Resiste! ¡Sam! ¡Dame la otra mano! ¡Vamos, la mano! ¡No! ¡Sam! Debemos seguir No, no, no Aún sigue allí ¡No, murió! ¡Vamos! ¡El bote está detrás del muro! ¡No! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Dejarlo atrás! ¡Nate! ¡Tu hermano murió! ¡O vienes o corre su suerte! ¡No! ¡Como quieras! ¡Sam! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Just Southern! ¡Vamos! ¡Matthias! ¡No voy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.